Bienvenidos al presente video tutorial en este veremos lo relacionado a los componentes del programa EpiInfo versión 7 al abrir el programa nos aparecerá esto lo que es la carátula principal del programa y podremos identificar en ella dos áreas de interés la barra de menú principal que es esta que tenemos en la parte superior y lo que son los botones del menú de fácil acceso que son los que tienen ustedes en esta sección central de la portada muy bien, veamos uno a uno lo que son los botones del menú principal de la barra menú principal tendremos la opción 5 que al picar hacer clic sobre ella nos permite acceder a la opción cerrar el programa o salir del programa tenemos la opción de vista que al desplegar pues podemos acceder a Epic Phone Logs que es un archivo de tipo texto que viene incluido en esta versión y que nos permite hacer realizar las anotaciones que creamos convenientes y salvarlas durante los procesos que estemos desarrollando con este programa está la opción de herramientas o tools y en ella se pueden desplegar y podemos acceder a una serie de acciones principales o de herramientas principales del programa como son las de crear formularios acceder a formularios para la introducción de datos opciones de análisis de datos opciones de análisis clásico la de visual dashboard que veremos posteriormente que utilidades nos permite la creación de mapas para el análisis de información y algunas opciones generales del programa que al dar clic en él veremos que nos da algunas información general sobre el programa opciones para el lenguaje los plugins formatos de las encuestas, etc. básicamente para dar formato a elementos de importancia dentro del programa tendremos también la opción de STALCALC digamos que una calculadora rápida donde las opciones que nos permite son algunas relacionadas al cálculo de muestras realización de cálculos de chi cuadrado trabajar con tablas 2x2 o de 2x mayor cantidad de entradas hacer cálculos también rápidos de poisson de distribución binomial y de estudios con datos pareados es decir, opciones de análisis de información a través de diferentes tipos de estrategias de análisis estadístico y la opción de ayuda para solicitar o acceder digamos a diferentes tipos de informaciones relacionadas al programa y sus utilidades pues bien, también tenemos la sección o los componentes de botón de acceso rápido los botones de acceso rápido se refieren a botón de crear formularios de apertura de formularios para introducción de datos análisis de información a través de métodos clásicos el visual dashboard también vuelve a salir acá la creación de mapas acceder al sitio web de EpiInfo para solicitar información y tenemos también la opción de salida si ustedes bien, básicamente son las mismas opciones que vienen integradas también en la opción de barra menú de herramientas pues bien, con esta primera parte hemos concluido lo referente a los principales componentes de la portada del programa EpiInfo versión 7